Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos la crónica de Fantasmagoria, la fiesta magna del concepto Elías Hernández, que como cada año es una de las más esperadas y en este 2019 fue sin duda la mejor en mucho tiempo. La cita para vivir esta gran noche fue el ex balneario olímpico. Hasta este lugar llegó toda la comunidad que año tras año apoya al señor Elías Hernández. En la música para calentar los ánimos estuvo participando Jaciel Álvarez, quien aprovechó este espacio para poner a la gente en ambiente. Muy bien, estuvo padrísimo, ¿qué más puedo decir? Esto es un agasajo siempre con Elías Hernández. Estuvo prendida toda la banda y gracias por su aceptación. La música de Jaciel estuvo de 10, pues los invitados desde su llegada podían sentir la buena vibra de la fiesta. Está de lujo, las fiestas de Elías son las mejores. Chavos, vengan porque no saben de lo que se pierden. Después de la participación de Jaciel, llegó el turno para el show de Elías Hernández, que sería el preludio para el concurso de disfraces. La música de Jaciel, la música de Jaciel, la música de Jaciel, Elías Hernández, la música de Jaciel. Vamos a girar con la canción. ¡Gracias! El show sorprendió a todos pues estuvo de lujo, la pasarela excelente con modelos que gustaron mucho a los invitados. ¡Gracias! 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 ¡Súper chidas estas fiestas! ¡Cada año es lo mismo! ¡Increíble! ¡Lo mismo pero renovándose el día siempre! ¡Renovando claro! ¡Ivito a la banda para que sigan conociendo las fiestas del día! ¡Los invito a las fiestas del día! ¡Están súper padres! ¡Cada año es mejor! ¡Gracias! ¡Vamos a su casa! ¡Venga, fuerte abrazo! Después de este gran espectáculo, fue el turno para todos los que decidieron río, pues mucha gente se atrevió a participar. La competencia estuvo muy reñida, pero al final nos quedamos con los cinco mejores para poder sacar de ahí a los tres ganadores. ¡Empate! ¡Dividido! Y aquí nos encontramos con uno de los ganadores. ¿Cómo viste hoy el evento de Elías? Segundo lugar o primero dividido a la mitad. ¡Gracias! ¡Que vengan todos! ¡Súper recomendable! ¡Concepto Elías! ¡Las mejores fiestas del lado oriente! ¡Aquí los esperamos! ¡El número uno definitivamente! ¡Claro que sí, por supuesto! Alexis Maya, quien ya ha participado con Elías Hernández, ya tiene medida a la gente, y no hizo nada más que hacernos vibrar. Como siempre, Elías Hernández es el mejor concepto. Definitivamente, Elías Hernández es el número uno del oriente. ¡Claro que sí, como siempre! ¡Que siga la fiesta! ¡Vengan todos aquí a Elías Hernández, el concepto, el mejor de la zona oriente! Alexis, demostró en esta noche que puede reventar a cualquier tipo de público, y así lo hizo. ¡Esto es un buen partido! Súper padre, súper emocionante, los mejores eventos de Elías. Como cada año, cada fiesta, siempre se la ha imaginado Elías, siempre. Gente, vénganse a cada fiesta de Elías, no importa, sean posadas, Halloween, Navidad, de verdad, los mejores eventos con Elías. Después de Alexis, el turno sería para DJ Lira. Música Una felicitación a Elías, porque lo sigue haciendo muy bien. Que sigan viniendo, porque se van a súper divertir. Música DJ Lira llegó con un set diferente, pero la gente lo celebró, y lo bailó de principio a fin. Súper bien, muy buen ambiente, me encantó el concurso, me gustó. ¿Es tu primera vez por acá? Sí, es la primera vez. ¿Recomendarías el lugar? Sí, 100%. Música 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 Lira nos llevó al éxtasis, y así esta fiesta de Elías Hernández, era un éxito total. Música Después de Lira, llegó a la cabina de Elías Hernández, Esli Guzmán. ¿Y tú qué nos puedes decir de las fiestas de Elías? Que están bien chingonas, Elías, siempre te las rifas de tus fiestas, de lo que se pierde, la neta, siempre sus territorias están bien chingonas. Música Así, Esli Guzmán llegó con toda la energía, misma que transmitía a los asistentes. Música 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 Otro de los que estuvo participando esta noche, ¿cómo viste el evento? Muy, muy chingón hermano ¿Es la primera vez acá con Elías o ya has venido? No, he venido tres años ¡Ah, bien! Invita a la banda para que sigan conociendo estas fiestas Claro que sí hermano, sean todos bienvenidos a la fiesta de Elías Hernández, muy, muy chingón Música Esli y toda su crew terminaron su participación Y así llegábamos a la recta final con uno de los DJs consentidos en toda la zona oriente DJ Poli Música 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 Exacto, estamos aquí esta noche disfrutando el Día de Muertos. ¿Cómo viste el evento de esta noche? Ay, fue muy bonito. Algo que sí se esmeraron toda la noche. Elías como siempre se lució. No se pierdan esta noche y todas las noches que Elías festeja el número uno aquí en eventos de Ciudad de Zahualcóy. A pesar de que DJ Polly lleva ya algunos años en el ambiente, esta era su primera vez aquí con Elías. Y nos sorprendió como de inmediato conectó con la gente. ¡Súper chingona! Ha sido una fiesta increíble. La verdad la estamos pasando increíblemente de poca madre. Sí, yo también la estoy pasando de poca madre. El ambiente está extraordinario. Y yo los invito a estos eventos de Elías Hernández. Yo les recomiendo a la banda para que se jalen aquí a todos los eventos de Elías. La verdad no te vas a aburrir. La fiesta está chingoncísima. Yo les recomiendo que son unas fiestas que la vas a pasar de 10. Así que los invito a todos que sigan viniendo a todas las fiestas. No se las pueden perder. La banda ya estaba súper prendidísima, pero DJ Polly llegó para arrasar con la noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos porque esta fiesta no se lograría si no viene toda la gente disfrazada. Me encanta disfrazarte y ver a todos que están disfrazados. ¡Wow! ¡Súper chidísimo! Gracias. Y también te queremos felicitar porque hoy te la rifaste también. Veanme outfit, veanme outfit. Felicidades y vamos a seguirla pasando chingón. A pasarla chingón, amigo. ¡Vamos! Bien, bien, amigo. Aquí apoyando a Elías como tenía mucho rato que no venía, pero ya aquí estamos. Ya se te extrañaba, cabrón, ¿eh? Ay, amigo, pues es que el trabajo, ya sabes, las ocupaciones, las cirugías. Los bebés y todo, ¿no? Los bebés, pero mira ya. Agarré cuerpas otra vez. Oye, cuéntanos cómo viste la fiesta, cómo la estás viviendo. Como siempre, amigo, un evento lleno de magia, lleno de color, lleno de glamour, ya sabes, música, moda, todo de primer nivel. Una felicitación, Elías. Amigos, sabes que te adoro con todo mi corazón y aquí estamos, ¿vale? Un besito. Así terminamos esta gran fiesta con Elías Hernández. Ahora, solo nos resta esperar al mes de diciembre para disfrutar de la última fiesta del 2019 bajo el sello Calidad y Garantía del Rey del Oriente, Elías Hernández. Así que estén pendientes y nos vemos muy pronto. Hasta entonces.